Yo transmito. Vos conectás. Nosotros escuchamos. www.facebook.com barra Radio Le Parc. Seguimos transmitiendo desde Radio Le Parc en la Feria del Libro. Octavo día de la Feria del Libro aquí en el espacio cultural Julio Le Parc. Ya bajó un poco el sol, por lo tanto el calor se puede ir manejando un poco mejor. ¿O no? Así es. Así que yo te cuento de mí también. Me gusta tomar la invitada sin intención. De Sona Literaria, Gabriel. Claro, así es, Gabriel de Sona Literaria. Ha venido a leernos. A leernos algo, pero antes, ¿qué tal? Hola, Gabriel. Hola, sí. Sí, sí, está bien. ¿Te escuchás? Se escucha, Gabriel. Perfecto, te escuchás perfecto. Hola, ¿cómo andes? Bien, muy bien. Ahí recién nos estábamos poniendo un poco serios porque parece que todo risa con los chicos. Pero no, nos pusimos serios, ¿o no, Martín? Por supuesto, mirá qué serios que somos. Ahí está, ahí me gustó. Gabriel, Sona Literaria, este taller literario del Proyecto Enlace y de Cultura Accesible. ¿Qué tal este taller? ¿Qué impronta te deja vos? ¿Cómo te sentís? Más desenvuelto. Porque antes dibujado. Y ahora nos vas a leer algo. Sí, ahora voy a leer algo. Cuando quieras, Gabriel. El ruedista se transporta, cruza calles y veredas. Saltar se le hace difícil. Esquiva charcos de una lluvia pasada. Bocinazos de vehículos, frenados que se oyen. Cartel luminoso intermitente, de color rojo. Badén en el asfalto. Humo de cigarros a medio terminal. Ah, pero muy bien. Muy bien. No, no les voy a decir que aplaudan porque van a... Vamos a tirar el micrófono. Unos aplausos, por favor, para Gabriel. Gabriel, qué lindo. Y, por ejemplo, no sé, a mí me gustaría saber cómo te nace esto de escribir. A mí me es muy difícil, por ejemplo. Pero veo que a vos no. Intentar hacer otras cosas. Y cuando escribiste sentís mucho mejor, ¿no? Sí, me siento mucho mejor. Sí, Damir. Gabriel, mi pregunta es, ¿cuál es tu momento de más inspiración? ¿Cuál momento es que vos decís, bueno, yo con esto me motivo para escribir? Sí, en la noche. En la noche también. Cuando estás por ahí más solo, en tu lugar. Sí. Ahí es donde más te sale. Sí. ¿Y hace mucho que estás en el taller? Sí, desde que comenzó en mayo, no sé. Desde que comenzó. Y este taller literario, zona literaria, va a estar mañana jueves, ¿a partir de qué hora? ¿A partir de qué hora? Desde las 20. A partir de las 20 horas vamos a estar con el taller de zona literaria y todos los chicos. Gabriel, mañana vas a venir. Sí, voy a venir. Entonces, queda la invitación para que todos puedan disfrutar de Gabriel y de muchos otros de los chicos que ya pasaron por aquí y también leyeron algunos de sus poemas. Gabriel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias. Ahora sí, ¿con qué seguimos? Ah, muy bien. Bien, porque democratizamos también la música y la accesibilizamos. Es que vamos a escuchar, basado en origen, Caramelo Santo, ¿cómo te voy a olvidar? Gracias, gracias. Gracias, gracias. ¡Gracias! Gracias, gracias. ¡Gracias! Gracias, gracias. Amor, amor, quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti, en todas partes, estás tú Si en una rosa estás tú, si en cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si usando la cruz estás tú, prestando una oración ¿Cómo te voy a olvidar?